Ahora la Navidad cambia todo, estamos estresados, hay cierre, pero al mismo tiempo de que cerramos el año, tenemos que empezar a hacer qué hacemos a partir de enero, y ahí se generan muchos conflictos. Generalmente los conflictos se dan cuando se empiezan a señalar unos a otros. Es que yo fallé porque aquel no me pasó a tiempo, es que yo no le tenía que recordar, y ahí empieza, eso lo tenemos que parar en esos... Sí, eso es un problema de comunicación. La gente no comunica, y yo te dije que hicieras esto, y con eso parece que es suficiente. No, yo te digo que tú hagas esto, pero ¿cómo sé que lo vas a hacer? ¿Tengo que supervisarlo o tengo que tener evidencias que lo estás haciendo? Y luego, muchas veces la gente lo hace, pero le decimos, haz esto, sabe lo que tiene que hacer, pero no cómo lo tiene que hacer. Por ejemplo, yo le puedo decir a alguien, ok, llama y consigue clientes, y la secretaria o alguien... ¿Y a quién llamo? Sí. Tengo que explicarle, ¿no? Y ahí se generan los conflictos, como tú dices, es una lucha de egos. Ok, tenemos planteado, digamos, nuestro problema, que es esa crisis en el equipo, ¿sí? Esa pugna. Sí. Pasamos al siguiente grupo. Muy bien. Pasamos al siguiente estado, porque realmente es un estado. Aquí hemos vaciado nuestra mente de los problemas. Aquí vamos a decidir cada uno qué energía tiene que aportar al equipo. Ah, ok. Y cuando hablamos de energía, me refiero a comportamiento, ¿sí? Mi comportamiento tiene que ser, siempre digo las cosas en plan bruto, o mira, haz esto de una vez, vamos a cambiar mi comportamiento y vamos a ser empáticos, ¿sí? Voy a ser pragmático. Pero no puedo entrar para solucionar ese problema. Ahora estoy aquí. ¿Qué quiere decir? Mucha gente dice, es que tú eres muy... No, no, no. Yo era muy exagerado o muy tal cosa, o no sé decir las cosas bien. Eso era aquí. Aquí es, voy a buscar la energía. ¿Cómo busco una energía? Una energía, qué comportamiento tengo que hacer en este momento para decir las cosas que me entiendan y que me den un feedback, una retroalimentación correcta. Cada uno busca esa energía. Sí. No le puedo decir yo, Alejandro. ¿A ti te convendría decir no? No, no. Cada uno busca la suya y lo ponemos en práctica. Ahora sí, cuando tú buscas tu energía y yo he encontrado la mía, ahora tú me dices a mí cómo vas a actuar tú. Ya, cada quien se responsabiliza de sí mismo, no dirige a nadie más. Exacto. Una vez que hacemos esto, pasamos al tercer grupo. Muy bien. Al tercer estado, ¿sí? ¿Qué hacemos con el globo naranja? El globo naranja, el color naranja es el globo de, es el color de la transformación, de una energía activa, pero no tan exagerada como esta. En este momento aún hay gente que está muy, ok, aquí es cómo implementamos. Los comportamientos aquí se implantan. Yo voy a ser pragmático. Voy a dedicarme a hablar correctamente y especificando. Aquí es donde yo lo desarrollo. Ok, aquí decidiste que vas a ser más pragmático. Aquí, ¿qué tienes que hacerlo? Exacto. ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo, por ejemplo, qué? ¿Cómo te lo resolverías tú? Ok, cuando yo tengo que decirle a una persona, por ejemplo, llama a los clientes y véndeles un producto, ¿sí? ¿De acuerdo? Eso es lo que yo he aprendido que tengo que decirle. Ahora, ¿cómo le digo a la persona que lo haga? ¿Ok? Muy bien. Mira, la idea sería que vamos a hacer una lista y esto es lo que yo tengo que trabajar sobre mí. Yo me planto, empiezo a hacer, pues yo diría, esto es mi trabajo, ¿cómo hago que esa gente haga las llamadas? Muy bien. Entonces le digo, mira, hay 50 llamadas por día, ¿sí? Vamos a ver cuándo la gente te contesta. Porque muchas veces llamamos y llamamos a las 8 de la mañana y no hay nadie. Claro, claro. Y al día siguiente volvemos a llamar a las 8 de la mañana y no hay nadie. Y entonces llamamos un montón. ¿Qué pasa? El trabajador se desespera y se cansa. Otra vez llamar, pero si nadie me coge el teléfono. Nadie llama. Nadie contesta. Ok, vamos a ponerle. Mira, el horario tuyo, ¿cuándo es que te llaman? Pues reciben, o sea, me toman la llamada de 10 a 12. Ok, de 10 a 12 has tanta llamada. ¿Cuándo es el siguiente? Pues a tal hora. Ok, pues a tal hora hacemos esa llamada, ¿sí? Ahora yo te voy a enseñar cómo lo vas a hacer. ¿Cuántas llamadas tienes que hacer de 10 a 12? Y lo pongo en práctica, ¿sí? Entonces, si algo pongo en práctica contigo, una vez que ya sé eso, luego veremos. Entonces, tú vas a poner en práctica tu comportamiento conmigo y con el resto de equipo. Empezamos a hacer los roles. Empezamos a trabajar. Y cada uno empieza a observarse así cómo se siente y cómo experimenta en el cuerpo. Porque imagínate que yo digo que soy... Vale, yo voy a ser pragmático y voy a ser empático y voy a ser amable contigo, ¿de acuerdo? Dices, pues mejor ponte de otra manera. ¿De acuerdo? Sí, claro. O hay gente que te dice, no, yo voy a tomar la decisión, ¿sí? Y diré, y se están yendo para atrás, ¿no? Aquí es el momento de implementarlo. Ok, de ensayarlo, digamos. Exacto. ¿Qué es implementar? Ponerlo en práctica. Ok, ¿qué pasa ahorita que hacías este ejemplo de decirle a alguien que llame de tal hora a tal hora? Porque a veces decimos, consiga 50 llamadas. Y uno dice, pero es que es lógico que llame en el horario en el que uno tiene una lógica y uno quiere que los demás funcionen con la misma lógica que uno tiene, aunque no sea la lógica. Claro, en ese caso lo que tenemos que hacer es ponerlos en el lugar del otro. Ya. ¿Sí? Imagínate, una de las cosas que yo hago muchas veces es, ok, agarro a la persona, a mi secretaria, a Beatriz, que ella siempre está ahí, es la que está en contacto, de hecho es la cara, la voz, el cuerpo, el alma de la empresa. Claro. Son las secretarias o los secretarios, ¿no? Sí. ¿Qué hago? Le digo, ok, ¿qué tendría que hacer yo para que usted entienda? ¿Sí? Y a veces es bueno que, como hace Beatriz, se pone en mi lugar y yo me pongo en su lugar. Ok, ahora explíquemelo a mí. Y entonces yo hago de secretaria y ella hace de CEO o de jefe o de director y me dice, mira, tienes que hacer esto, 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 esto. Y entonces yo me doy cuenta de... Que es lo que ella necesita. Y es como yo hablo, ¿de acuerdo? Y cuando yo le hablo a ella, ella se da cuenta de, ¿esto es lo que me pasa a mí? Claro. Es como si fuéramos actores. Pero es dar tiempo también a resolver esos conflictos y no solamente ir sobre la marcha. Pasemos al globo amarillo. Verde, verde, verde. Ok, entonces, si aquí hemos hecho implementado, aquí ahora es donde tú me dices a mí, cómo pulir mi comportamiento nuevo, o cómo pulir esa dinámica, o cómo, mira, sería más útil que trabajaras así, sin juicios. ¿Sí? Es, sigue siendo muy bruto hablando, como lo decimos en español, ¿no? Sí, sí, sí. Sigue siendo muy directo. Entonces, aquí es donde tú me vas, es como el Miguel Ángel, ¿no? De acuerdo con Miguel Ángel y con el David, ¿no? Que iba puliendo los trozos, le preguntaron un día, ¿cómo has conseguido construir eso? Dice, no, no, estaba adentro y yo solo quité lo que sobraba. Pues ese es el trabajo de cada persona con el equipo. Claro. Y entonces utilizamos varios puntos. Uno es la comunicación. Sí. El otro es la coordinación. Y el otro, sobre todo, es la confianza. Aquí es donde es verde. Es el color de la salud. Claro. Siempre que decimos para adelgazar vemos una manzana verde, ¿no? Entonces, en este caso es donde tú vas a pulirme a mí y a cada miembro del equipo. Luego, cada miembro del equipo te va a ir puliendo a ti. Nos pulimos unos a otros y nos decimos el comportamiento como tiene que ser. Y eso me gusta porque eso es equipo realmente. No solamente una persona dirigiendo a todo el mundo, sino todos nos ayudamos y nos enriquecemos. De hecho, el jefe de equipo debería ser el que menos dirija. Interesante. Es el que crea ideas, pero es el resto del equipo el que hace todas las cosas. Qué bonito. Es una forma distinta. Vamos al azul. El azul es la paz, la armonía. Ahora que ya tenemos todo, aquí es donde diseñamos los objetivos en conjunto. ¿De acuerdo? Y aquí es donde, como equipo y como empresa, tenemos que tener una identidad. Identidad empresarial o identidad equipo. Aquí es donde uno ya tiene sus comportamientos y ahora decide si este es mi puesto o no. ¿De acuerdo? Y lo deciden entre ellos y a veces ellos mismos se van a ayudar. Ah, no, mira, tú estás bien ahí, pero yo te ayudo en este momento, luego tú me ayudas aquí y yo te ayudo. ¿Sí? Es saber muy bien la coordinación y sobre todo saber cuál es la misión del equipo para un objetivo. La gente entiende que la misión de la empresa siempre es la misma. ¿Sí? Y la misión del equipo es siempre lo mismo y no es así. Claro. Depende del objetivo, la misión cambia y las estrategias cambian. Claro. Y cada momento va cambiando. Y las emociones cambian. Entonces, cada una de las personas que están integradas ahora en esta dinámica, en este comportamiento, en este estado, tiene que saber muy bien qué es lo que espera la otra persona, qué es lo que espera él y hacia dónde quiere llegar el equipo entero. ¿De acuerdo? La típica frase, ¿sí? Una cadena es tan débil, tan fuerte como el eslabón más débil. Sí. Un equipo es tan fuerte como la persona más débil. Así que el trabajo no es potenciar solamente el equipo, es potenciar a las personas, pero a través de la identidad. Qué lindo, me gusta. Ven aquí al centro, vámonos al naranja solo para estar centrados. Este es uno de energía. Es bueno. Es bueno, es bueno. Porque nos quedan unos minutitos, Alejandro, y me gustaría que para concluir con este programa, arrancando el año, dando buenas ideas, sobre todo, y dando buenas estrategias también para llevar a cabo esos deseos, esos objetivos, al llamar a emprendimiento no precisamente tiene que ser una empresa, ¿cierto? Es una idea, es una meta que nos planteamos. ¿Qué buenos consejos nos das para ir concluyendo puntuales de lo que ya hemos hablado, de lo que tú nos compartiste hoy? Porque yo siempre aconsejo varias cosas. Una es que definan bien el objetivo, como hicimos antes, exactamente qué es lo que quiero. El objetivo tiene que ser específico, medible, cuantificable, pesable, tocable, de todas formas. No puedo pensar, voy a conseguir esto para ser feliz. No, no. ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? Exacto, que lo pueda medir. Otro es, ¿cuál va a ser la motivación que yo voy a tener? Hay gente que piensa que la motivación es que alguien venga y te esté ahí gritando, tú puedes, venga adelante, sí. Pueden ser cinco minutos, una hora, un día, pero 20 años seguidos motivándote, te dan ganas de matarlo. Entonces, la motivación es el motivo que me pone en acción. Ya sé cuál es el objetivo. Ahora, ¿para qué quiero eso? Tengo que buscar ese propósito, ese motivo que me lante directamente. Para muchos, sobre todo si hablamos en el tema de emprendimiento, es el dinero. ¿Cómo ves este motivo? Un error. Totalmente un error. El dinero nunca es el medio, es el resultado. Puedes montar empresas sin dinero. A veces yo enseño eso. Puedes ganar dinero sin tener que invertir. La gente piensa que uno debe invertir enormes cantidades de dinero. Pero cuanto más invierta, a no ser que seas una empresa muy grande, pero en este caso estamos hablando de empresas. Por ejemplo, nuestra empresa es familiar, pero es multinacional. Y lo que hacemos es, ¿qué queremos exactamente? Y el dinero es el resultado, no el medio. Hace poco di una conferencia aquí en una universidad y la gente quiere tener para hacer cosas y ser. Ese es un error. La gente tiene que aprender a ser para hacer y después tener. Y ese orden tiene mucho que ver en la vida, creo yo. Totalmente en una empresa. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. De verdad, es muy bonito, muy dinámico, muy fácil de entender. Además, gracias a ustedes por su sintonía y será hasta la próxima. Que la pase muy bien. Guatevisión presentó.